Y con más sabor sigue sonando la diferencia De Santa Fe se puede escuchar Un sonido que sale de tu trono haciendo libertad Con cruz abiertos para ver al rey de la gloria descender Con toda su majestad se puede escuchar Un sonido que sale de tu trono haciendo libertad Con cruz abiertos para ver al rey de la gloria descender Con toda su majestad Y el razón que tú eres toda arroja en sus coronas Aquel que de la muerte regresó Todas las personas, familias enteras se adoran Cantándote a una sola voz En un mismo corazón Te reconocemos Te necesitamos A una sola voz En un mismo corazón Te reconocemos Te necesitamos Se puede escuchar Un sonido que sale de tu trono Haciendo libertad Con cruz abiertos para ver al rey de la gloria descender Con toda su majestad Y las multitudes todas arrojan sus coronas Aquel que de la muerte regresó Todas las personas, familias enteras se adoran Cantándote a una sola voz En un mismo corazón Te reconocemos Te necesitamos A una sola voz En un mismo corazón Te reconocemos Te necesitamos Te necesitamos Una cosa percibimos Y es lo que más pedimos Muéstranos tu corazón Muéstranos tu corazón Muéstranos tu corazón Una cosa percibimos Y es lo que más pedimos Muéstranos tu corazón Muéstranos tu corazón A una sola voz A una sola voz En un mismo corazón Te reconocemos Te necesitamos A una sola voz En un mismo corazón Te reconocemos Te necesitamos Necesitamos ¡Gracias!